Y por suerte volvimos, estamos entrenando poco, pero estábamos entrenando, ya hacía tiempo que no jugaba desde el arranque, y estaba contento por volver, triste por el resultado que no era el que buscábamos, pero estaba contento. ¿Le volviste a pegar tercero? Y intentábamos ahí, estaba López también, Cheva que le quería pegar por arriba de la barrera, pero con el goleo estaba parado en el medio, y dije yo que me tenía fe. Fue un punto importante, porque en los últimos minutos, 19 de abril, se fue arriba en busca de la victoria. Sí, como te decía, no era lo que buscábamos, pero está, sirve el punto, sirve para estar ahí arriba, pero está, no era lo que buscábamos, buscábamos los tres puntos, de local tenemos que ir siempre con los tres puntos, si queremos ir por el objetivo, y ya. ¿Falta mucho, pero hay que seguir sumando? No, ni que hablar, falta mucho, todavía faltó una ronda, falta terminar contra la 33, pero está, estamos, vamos bien creo, la idea está, falta un poquito de meterle ahí nomás, en esa parte final ahí, y está. ¿Cuánto falta para que veamos el Mauricio Freitas, que todos conocemos, con esa continuidad de siempre? No, no, creo que me siento bien, pero la pierna la siento rara vez, y está, no tolpo, como para 90 minutos todavía, y una jugada en sí, en la cancha la sentí, la pierna, no dejé de, la aflojé un poco ahí, pero está, me parece que va a costar todavía volver al 100%. Bueno, ¿para quién va el gol? Y va acá para mi novia, para mi familia, que sea siempre, y está, para toda la hinchada del barrio ahí. Muchas gracias.